Bienvenidos al país en donde puedes caminar por un viñedo por una laguna por un monumento por un glaciar por un museo por un sitio icónico y en donde puedes decir llamá acá podés agrandá registrá, apoyá esperá y también estás hablando un perfecto de español Bienvenidos a la Argentina Y bueno amigos de Manos 5, bienvenidos a este segundo viaje, nuestro segundo país estamos en el aeropuerto a punto de abordar el avión y les tengo dos noticias una mala y una buena la mala es que Axel no va a poder estar con nosotros en esta ocasión por cuestiones de trabajo pero la buena, la buena, la buena, la buena es que vuelvo a viajar con una de mis mejores amigas que les voy a presentar una persona con la que he viajado muchísimo y es muy especial les presento a Rosario Hola, bienvenidos Así que bueno, vamos a estar por un país súper especial bueno, ya lo vieron en el título vamos para Argentina tenemos una cantidad de ciudades que vamos a conocer y vamos a la Patagonia también así que bueno, bienvenidos a este diario de viajes Argentina 2018 bien, antes de comenzar veamos nuestra ruta por Argentina llegamos en un vuelo desde Panamá a la ciudad de Mendoza ya que llegar y salir de aquí era más económico en Mendoza estuvimos dos días luego tomamos un bus por la noche hacia Córdoba nuestra segunda parada en donde estuvimos dos días y medio luego perdimos un día entero por la huelga de la aerolínea que si quieren saber les dejamos el enlace del story time de lo que pasó logramos tomar el vuelo a la Patagonia el séptimo día de viaje pero con rumbo a Ushuaia consecuencia del cambio itinerario conocimos Ushuaia esta tarde y en la noche tomamos un vuelo hacia el Calafate y de ahí un transfer hacia el Chaltén en el Chaltén estuvimos un día y medio en la mañana del noveno día tomamos un transfer hasta el Calafate nuevamente al día siguiente, el día 10 de viaje conocimos el glaciar Perito Moreno luego al siguiente día tomamos un vuelo de vuelta a Córdoba en donde recogimos parte de nuestro equipaje que habían guardado en el hotel para tomar un bus hacia Rosario en donde estuvimos un día luego al 13º día de viaje tomamos otro bus hasta la Gran Buenos Aires nuestra última parada en donde estuvimos cuatro días la última noche tomamos un vuelo de vuelta a Mendoza en donde tomaríamos nuestro vuelo de regreso a Panamá y bueno estamos nuestro día 2 aquí en Mendoza vamos a ver cómo nos va estamos en el centro de Maipú y parece como algo de Walking Dead o una cosa llamativísima porque no hay un alma en todo el sitio y estamos en la búsqueda de las alquileres de bicicletas para ir a los viñedos pero nos preocupa que no hay nada ni nadie ni siquiera un perro o un gato por allí ese día no logramos encontrar nada abierto todo estaba tan desolado como una ciudad fantasma ni siquiera gente en las casas así que decidimos tomar un bus hacia la ciudad y conocer un poco de ella miren esto no tienen idea de todo lo que hemos hecho para tomarnos fotos aquí y bueno disculpen mi cara de muerte les voy a mostrar algo hace un rato en la tarde cuando estaba caminando por la ciudad le dije a Rosario que tenía muchas ganas de una mandarina yo ahorita llego al hotel y compro una botella de agua y pregunte si vendían frutas y miren esto pregunte en el hotel si tienen mandarinas casualmente así que comeré fruta fruta jamás me imaginé comer una mandarina en Argentina pero bueno miren ahorita estoy en el super y si necesitan comprar agua compren de esta marca bueno si vienen a Mendoza porque la verdad está bien bueno no compren esta otra marca que por lo menos en Latinoamérica hay bastante en Panamá hay y no es mala pero aquí está muy mala esta no la compren y bueno amigos de menos 5 hoy es el día 3 de viaje estamos esperando ahorita un tour saludos a Rosario hola como están estamos esperando ahorita el tour de los viñedos ayer estuvimos por la ciudad debí grabarles en la noche pero se me pasó hay muchas cosas que contar consejo los domingos al menos en Mendoza es un día que todo está cerrado así que tengan presente eso a la hora de comprar sus cosas y armar sus paseos estamos esperando ahorita un tour un bueno es como un transfer que lleva a 3 viñedos a 3 bodegas entonces pues vamos a ver como nos va chao Rosario va a comprar vino creo que fue el que empezó creo que fue el que más nos gustó es verdad fue el que más nos gustó aquí estamos en la bodega la parte de la venta de vino bien ese bus que ven allí que se llama bus buviniticola la verdad es una opción bastante viable prometo ahora en la noche hacerles un video explicando un poco de cómo conocer los viñedos aquí en Mendoza bien casualmente aquí está otra de las opciones que es venir en bici y de esa también les voy a contar un poco esta es la gata de que nos hablaron del control de planes ahí está ella con la gorra de Max aparentemente le gustó tu gorra y bueno hemos llegado a la tercera y última bodega se llama Florio dicen que son unos vinos un poco más dulces y con un poco más de porcentaje de alcohol así que vamos a ver cómo nos va en esta tercera y última bodega de la tarde de hoy bien les cuento algo si ustedes son personas que no les gusta el vino como yo no se preocupen porque en todas las bodegas hay este tipo de vasijas que son para cuando uno no quiere más vino o realmente no tiene deseos de probarlo y guito ellas el contenido del vino que no quieres así que no se preocupen si no les gusta el vino pueden para que no pasen ese mal momento bien y hemos terminado nuestra tercera bodega la verdad no es tanto de mi agrado después les contaré por qué ya que se dedican un poco más a lo que es la explicación y el concepto de la elaboración de los vinos el concepto de la elaboración de sus vinos y no tanto una visita en la que tú puedes apreciar las máquinas puedes apreciar las botellas las cavas y demás entonces no me gustó mucho esta bodega pero igual la experiencia está genial así que esto ha sido nuestro recorrido por los viñedos de Mendoza y bueno hemos terminado el recorrido de los vinos de los viñedos ahorita vamos al shopping plaza Mendoza a comer, a comer, a comer, a comer, a comer miren le cosí la bandera a mi mochila que lenda y 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 hemos llegado a Córdoba y nuestro desayuno es en un lugar que se parece al Subway. Miren la llave de la habitación, es de estas antiguas. Y bueno amigos de menos 5, ya estoy en Córdoba pero quiero contarles algo súper importante de cómo visitar los viñedos en Mendoza. Les mencionaba que había 3 opciones y son las que les voy a comentar hoy. Al final les voy a decir cuál fue la opción que nosotros tomamos y por qué es la que recomiendo. Bien, la primera opción es la más económica y la que más libertad tiene, sin embargo es la que necesitas mayor tiempo para realizar el tour a las diferentes bodegas. Algo súper importante de entender es que un viñedo y una bodega es lo mismo, ya que el viñedo es la parte como quien dice agropecuaria o quien dice de las mismas plantaciones y en la bodega es donde se procesa y se almacena el vino como tal. Entonces, la primera opción, la primera opción es utilizar el transporte público. Todos los viñedos que les estoy hablando, así que como les voy a comentar, se encuentran ubicados en el Valle del Maipú. Esta opción en transporte colectivo es súper económica porque te cuesta aproximadamente unos 20 centavos de dólar y debes tomar el bus en el mismo centro de la ciudad, en la ruta 174, apúntenos, 174 es la ruta, y que te dejes en el centro de Maipú. Allí podrás caminar y encontrarás diferentes locales donde puedes alquilar bicicletas que cuestan aproximadamente 5 dólares y ellos te dan un mapa. Con ese mapa tú puedes visitar diferentes bodegas en el mismo sector y tienes que tener presente que tienes que pagar cada una de las entradas a las diferentes bodegas. La parte mala, como quien dice, de esta opción es que las distancias son un poco grandes, un poco largas, entonces trasladarte de un viñedo al otro te va a tomar bastante tiempo. Por lo que si cuentas con todo un día para hacerlo, pues está genial. Sin embargo, si cuentas con un tiempo limitado, entonces es más recomendable las siguientes dos opciones. Esa es la opción número uno. Ah, y para irte en transporte público tienes que comprar una tarjeta que te cuesta 23 pesos, que son aproximadamente como 70 centavos de dólar, algo así. Bien, la segunda opción es que tomes un bus que se llama bus del turbinícola. Este bus te cobra aproximadamente 20 dólares y te lleva a diversos viñedos o a diversas bodegas. Sin embargo, lo desventajoso de este bus es que este bus también tienes que pagar cada una de las entradas a los viñedos, a las bodegas y realmente te sale un poco más caro. Claro, la diferencia es que te llevan, ellos saben a dónde van a ir y te dan un mapa previo donde tú puedes averiguar cuáles son los viñedos a los que vas a visitar y a tener como una opinión o tener una percepción previa sobre esto. La tercera opción, que fue la que nosotros tomamos, es la siguiente. Contratas en una agencia de viajes o en un tour o en un hotel las visitas a las bodegas. Algo importante, yo no soy muy partidario de comprar tours con agencias o comprar tours con hoteles porque realmente serán un poco más costosos. Sin embargo, en esta ocasión yo considero que es lo más prudente cuando tienes el tiempo un poco limitado, como era el caso nuestro. Alquilas, alquilas no, compras el tour, compras el tour con alguna agencia en tu hotel, una agencia valga la redundancia, y esa agencia te va a llevar a generalmente entre 3 y 4 bodegas. Esa agencia te va a cobrar por lo menos en nuestro caso aproximadamente unos 15, de 15 a 20 dólares. Sin embargo, te transportan desde tu hotel, ida y vuelta te llevan a los diferentes viñedos, todas las diferentes bodegas, y te cubren también la entrada a los sitios, a estas bodegas. Entonces, también tiene guía, también tiene guía, o sea, guía en medio de las bodegas, porque cada bodega tiene su guía. Y lo positivo de todo esto es que si andas con tiempo limitado y no tienes la capacidad de trasladarte tanto tiempo de un sitio a otro, pues es lo más recomendable. Aparte de que no es tan caro porque tienes que considerar que dentro de los 15 a 20 dólares que ellos te cobran, está incluido, aparte de transporte, la entrada a los diferentes viñedos. Entonces, nosotros tomamos esta tercera opción por el límite de tiempo que teníamos, y realmente no es una opción tan costosa. Sin embargo, si tú cuentas con mucho tiempo, con mucho tiempo, y quieres ahorrar, pues está genial la idea de las bicicletas, de las bicis. Pero ahí tienes que tener presente que te ahorras en el transporte público, pero que las entradas y las bicis te van a botar. Y la segunda opción del tour, del bus vinícolar, te va a salir un poco más costoso y tienes que tener en cuenta que vas a tener que pagar las entradas a las bodegas. Lo positivo de este es que te lleva a muchas más y tienes más opciones. Y la tercera opción es contratar en tu hotel o en una agencia de viajes el tour, que te incluye el transporte y las entradas. Algo que no puedo dejar de decir es que cada vez que vayan a una de estas bodegas o cuando vayan a hacer estos recorridos, tienen que haber almorzado o desayunado muy bien, muy bien, porque van a probar muchísimos vinos, muchísimos, muchísimos. Entonces es súper importante que hayan comido para que puedan probarlos cada uno de ellos. Y lo otro es que para todos los que no les gusta el vino, como a mí, no se preocupen porque todas las bodegas tienen como unos tanquecitos en donde tú puedes depositar, puedes echar el vino si no lo quieres, si no quieres probarlo o si solo quieres probarlo un poquito y depositar el otro poco. Entonces es importante también para las personas que no les gusta el vino que sepan que tienen esa opción. Y finalmente, decirles que recuerden que el tour vinícola o el tour de Cata no es para beber vino, sino para aprender un poco, aprender de la historia, cómo lo procesan y conocer un poco más de todas estas bodegas y lo que tienen que ofrecer.